Otro signo de tierra que es el signo de Virgo. ¿Cómo se convierte Virgo en mejor hijo? Usando una de sus características principales, la compasión. Virgo es el hijo que va a casa de los abuelitos y les alegra el día. Virgo es el hijo que siempre tiene algún chiste o alguna broma que hacer. Virgo aporta la alegría en una fiesta familiar. Virgo trae lo mejor de sí a la casa. Y siempre Virgo dice, mi familia primero, porque mi familia es lo único que yo tengo. Para ser mejor hijo debes valorar la familia que Dios o el universo te puso. Es esa y no es otra, querido Virgo. Así que que la armonía familiar nazca de ti. Flores en la familia, lo cual significa perdonarle a la gente aquellas cosas que tiene como espinas, pero también traer la alegría a la casa. Sé tú mismo la fuente de la alegría familiar, querido Virgo. Gracias. Gracias. Gracias.